Música 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 En quien juega 3-2 La luz La luz Y la batalla 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 Dale fuerte corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vamos! La amistad sí señor, lo digo, lo repito y lo vuelvo a repetir, la amistad sí señor, la amistad sí señor. La amistad sí señor, 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 la amistad sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!